... Soy Carmelo Campos, soy portavoz de la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte y también soy miembro del comité de trabajo del Gran Caribe por la Vida, que es una iniciativa que se estableció hace dos años atrás, precisamente aquí en Madrid, por un grupo de organizaciones caribeñas para formar una organización de organizaciones de la sociedad civil del Caribe luchando en contra de la pena de muerte. Mucha gente cuando habla del tema de la pena de muerte no piensa en el Caribe y creen que no existe la pena en el Caribe porque se han obtenido unos logros a nivel judicial de casos que han frenado bastante las ejecuciones de la región, especialmente a nivel del Privy Council, a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la actitud que existe en el Caribe es muy a favor de la pena de muerte y por eso nosotros la contribución que queremos hacer es fortalecer el ingrediente de la sociedad civil dentro del Caribe para que el mensaje en contra de la pena de muerte puede venirle fuera de otras regiones, pero venga de las mismas instituciones caribeñas en un diálogo que diga nosotros no necesitamos la violencia, para combatir la violencia y la criminalidad no necesitamos la pena de muerte. Lo primero que necesitamos es reconocimiento de la sociedad internacional de lo que es la situación de la pena de muerte en el Caribe. Un 25% de los votos en contra de la resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas para una moratoria de las ejecuciones han venido de la región caribeña que es una región relativamente pequeña en términos geográficos. Así que lo primero que necesitamos es ese apoyo, ese conocimiento de cuál es nuestra realidad caribeña y el apoyo a los diferentes actores de la sociedad civil que quieren envolverse en este esfuerzo y eso es precisamente lo que queremos. Tenemos una región pequeña pero fraccionada donde lo que queremos es establecer redes para compartir estrategias, compartir energías, compartir herramientas de trabajo que puedan ser efectivas en el contexto y de acuerdo a los valores que se predican en esta región. Se van a estar distribuyendo unas peticiones específicas de algunas situaciones en el Caribe, de algunos países que todavía tienen la pena de muerte mandatoria, solicitando y la acción de las personas, que los gobiernos sepan que el mundo está pendiente de lo que ellos están haciendo en el tema de la pena de muerte, es muy importante.